Bienvenidos una vez más a Cocina con Teti. Hoy vamos a cocinar risotto de cebada perlada. ¿Qué necesitamos? Una taza grande de cebada perlada. Quizás le suena a la cebada. Se utiliza principalmente para realizar cerveza. Tiene muchos beneficios. Tiene vitaminas, minerales. Acá tenemos unas arvejitas ya cocidas. Morrón picado, un ajo picado, una zanahoria rallada grande, una cebolla grande picada y una taza con medio caldito de verduras. Como condimentos, en vez de utilizar azafrán, voy a utilizar cúrcuma, bastante cúrcuma. Tiene un rico sabor y le da un muy lindo color. Y un poquito de pimienta negra. En una olla colocamos un poco de aceite. Yo ya le puse aceite. Y vamos a ir colocando primero la cebolla para rehogar, el morroncito. El morron y el ajo. Una vez que esté bien rehogado, seguimos. Muy bien. Una vez que esté rehogada la cebollita, agregamos la cebada, revolvemos. Un poquito. Vamos a agregar. Una taza, en mi caso, con medio palpito de verdura. Si le quiera poner un poquito más, lo puede hacer. Lo que pasa es que tiene mucha sal y no había encontrado el que era bajo en sodio. Así que, en este caso, lo pongo a medio. En cada taza de cebada perlada lleva cuatro tazas de agua. Vamos a agregarle ahora una buena cucharada de cúrcuma. Revolvemos bien. La pina que tiene un poquito de pimienta. La zanahoria rallada. Las arvejitas. Como les dije, van cuatro tazas de agua por cada taza de cebada. Yo le voy a poner un poquito más porque me gusta que quede bien húmedo. No me gusta seco. Ya está el agua caliente. La ardí brevemente. Y vamos a dejar aproximadamente unos 30 a 35 minutos. Tapamos y luego vemos cómo continúa. Bueno, para que me quedara bien, bien cocido, me llevó 40 minutos. Lo dejé bien, bien tiernito. Ahora vamos a servir. Vamos a dar una buena porción a la abuela. Unas hojitas de perejil de la huerta. Para decorar. Ahora que se empiezan a venir los días fresquitos, hay que aprovechar. Vamos a hacer más sopas, sopas cremas y platos calentitos. ¿Qué puntaje le pondrías vos a este risotto de cebada? Del 1 al 10. ¿Cuánto? 8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!